Hola, soy Gianni Lunadei. Tal vez me recuerden por películas como La Increíble Historia de Ángel Magaña. Acá estoy, en plena nieve, en Córdoba, 9 de julio de 2007. Algo increíble ha ocurrido en mi casa. Ha aparecido esta figura. Me dicen que es el increíble hombre del planeta Zanahoria. Yo no lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Es radioactivo. Fíjense. Ha perdido su nariz. Analicémoslo. Me atacó. El hombre de la Zanahoria. Nos dejo. Quiero seguir con vida. Tengo que analizar este planeta. Nieve. Y el hombre de la Zanahoria. Chau. Nos vemos en otra aventura de Gianni. Gianni Lunadei. Chau. Salto.